Como que me aparece Iphone 16 concepto Diablo que camara mas fea Brother Si el tercero el mio no tira 9,7 8,4 9,4 Esta gente no va a dar pastillas Esta gente no va a dar pa allá 90 de mata en carrera tiene este enfermo Hablo que muchas zonas de vuelta faltas en traje oh my gosh vamos Rubén vamos Rubén vamos vamos eso devuelve como viste viste por jugar gator en vez de no sé de quién sea este pero vamos a ganar con este tipo que vence con el mío ya ojo sí este tipo está bien alto verdad cuánto mide este tipo a mis enemigos mira cómo bailó qué huella ahí está ahí está ahí dile que estás ahí me quitó el río ya sé se va se me bajó baje 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 este por qué fallo si estoy solo qué fallos joder vea mal ahora me fui para el gator también con esta gente chafao quita 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 la transmisión quítame esto quita quítame esto quita quita jajaja 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 robert también no papá dos veces no papá tu nuevo la aaa me las quito ahí esta gente se notaba que nos iba del juego mal hablao mal hablao era obvio Tú te fijas en las manos cuando lo vas a soltar Yo no veo nada, me la llevo cuando tiro Yo no, yo en mi mente se va Ay, Dios mío, ese tipo se ve que me va a posterizar Dale, dale, dale ¿Qué es esto? Estás loco, eso no Dale, Rubén ¿Qué hay, Rubén? Por eso es necesario traerme mis 7-1 Tú eres loco A mis enemigos, mira cómo bailo Me fui para atrás Ay, bendito dedo Yo no tengo cero puntos, brother Tenemos El hueso Cuando no le brinco, tira Esta gente se ve que no iba a dar pastiquero Esta es, esta es A mis enemigos, mira cómo bailo Si, 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 si Dolo, porque yo cierro tan fucking enano Ya, la Coca-Cola es tan dura, brother Ya, lo menos, mi caso se acabó la Coca Ya no hay Coca Ya no hay Coca, bro Ya no hay Coca Yo ya no haría esto ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije que el día iba a caer No ven, hombre, es que voy a hacer un galón de ahí Qué rico Pero sabes de que hablo de galón, ¿verdad? Es un galón soto, eh Voy a hacer yo aquí Vamos a esto bien Si, yo a ver que tú pones primero el polvito o el agua? Al agua Ah, no, yo hago el primero el polvito ¿En dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Es un icy? Si A ver el polvito El polvito Disca el polvito Yo le echo polvito, agua Yo le echo polvito, agua y después lo vuelvo a echar polvito ¿Qué? Agua y polvito ¿Qué es icy? ¿Qué caramba es esto? Dice sugar free Ay, este frío, este frío ¿Esto es té frío? Eso es azúcar, básicamente Loco, chugal free en este frío, loco Ay, este frío Al cruzar yo, ¿qué fue el frío, loco? ¿Había un té frío que estaba mal? Malo Eso no es malo Eso había asqueroso para ir Vamos a menearlo Esto huele raro Ah, no, no, huele a ity, huele a ity Sí, sí, esto es ity, esto es ity Esto huele a ity No podemos quedar ni un grumito Porque si no sabe, a guau Vamos a probarlo Hay que speak English Dale mamá Cada vez está en stream A ver ¿Cómo que a ver? Yo creo que Con otro potecito de esto es así Yo creo que es cooking para mí Pero es que después puede ser muy Muy masticoso para todos Voy a meterle un poquito más allá Creo que casi está bien Y esto lo puedo guardar Vamos a venir a matar ¿Qué hacen? ¿Tú me viste? ¿Tú también? Sí A ver Ya lo está bien negro Está como todo Ve, ve ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No se te escucha ahí Veniéndome con su sangre Gatita Michu Toma bicho Tiene hambre Yo a él estamos en live Luego dijo que no lo quito No Luego dijo que lo quito Lo quito, checate a ver No se ve Es que él dijo que lo voy a quitar Cuando Cuando yo te ataladre Pues ya No, bellaca No diste la mejor parte Arte Bregando con cual Pues ya no le con su sangre No dijo la mejor parte Bro Esto no puede caer Ni con un grumito Papá Tiene que caer fresco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Este tipo sabe Muchas funciones ¿Qué? Yo ¿Qué? Pero tú no sabes Te pregúntale ¿Tú no sabes de TikTok? A mí me las sé ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Guap, guap, guap Guap ¿Qué es esto? ¡Delíí! ¡Grr! ¡Grr! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es eso? de esta mañana Cuá, 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 cuá Daliiiiiiiii No, 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 no No, no, no No, 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 no quiero hacer nada lo que hay, ay, ay. No, eso sí que lo me lo hace el presidente, yo, Adiel. Yo Adiel, me cambié al outfit. Toma, 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 toma. ¿Logo, tú quitaste el life? No. Viste, yo Adiel te lo dije. La tita, Michu, Michu, Toma. Tienes hambre cuando... Cuando hay otra tata rata con la X que no vaya. Le voy a llenar de roto y de lig me veo dos rayas. Es para allá ahora equipo. Vamos a romper la cancha. Me gusta la magia. Porque yo no voy a leer eso porque pues. Léjelo, léjelo, léjelo. Yo me la bebier. Vale, cantala. Cantala. Esas cosas dominicanas yo no las canto. ¡Mmm! Gracias 86, 91, 86, ok, 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 seriedad, gente, ve, el mío tiene que ser el más alto y luego el más alto, ah, sí, es verdad, es verdad sabe raro, es verdad que falta de respeto, coge el río que estás hablando, lo comido 6-2, no tengo no defense, bro, come on Dios, me voy a comprar, t Tu está vengando me No, no, estás me vendiendo, tú estás me vendiendo Veses me vendiendo . Si me da chaval para comprarme los bicis pues, tengo tiro más rápido para ti el tiro para ti que dices tú de tiro es que se está confiando que yo fallo que ahora cuando me va a dejar solo ya es que yo a 10 no le salgo del green gordo no porque yo lo tengo desactivado le da delay le da delay loco de verdad te lo juro yo vi un vídeo con un tipo de esas cosas tan delay y todos los que nos parten tienen eso pues no sé pero yo no lo tengo por si acaso y yo como para pero mal no me va el juego tuve yo yo meto todo déjame solo si he fallo el último dos tiros me dejo solo me dejo solo mira mira viste era loco y ese coque a mi tío tal y yo no sé ni cómo hay un demonio iniciador de contraataque yo la tenía con mi centro ya no mi centro de 23 que tenía la face tan deja de que se borró ya no 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 yo lo borré pero porque si me mete a los datos y pues me puso a borrar borra jade ay dios no sé por qué brinquean verdad uno dice brincao pastelilleros estos bros de guayanilla yo y 4 molte 3 se pone aquí y un directo mi gente y también el color del banner abajo también está a delay a la tarde fíjate yo me lo tengo pero yo lo tengo y ya peri qué pasó ahí hay yo yo me sé las letras ya y todo yo estoy bien dimos el enano 66 el enano mide 66 el enano el piso el piso voy a rara y no va a ganar y no estaba llegando y no me no puedo en que ella se sabe si es y el del mamba el mamá muy difícil de conseguir solo que yo lo consigo bien fácil y si me no te fallo jaja yo no te fallo meros ya tu no te fallo pero te la fallo yo ah Yo no tengo el time, ayer lo tenia Ayer lo tenia Oye hoy hoy Me va a bajar el aido Si Don Kean, no perdemos pero vamos a tener que meterle un 3 para ganar si Don Kean Y tu no vas a Don Kean Contra el mundo se fue ese maricón bro Dale viva que me fui, dale viva que me fui Embute, dale para atrás Yo, yo Ya Que negación mas negada No Pero por que tu no tiras No me voy a tirar Vale Y este Y este que? Y este que? Y este que tu quieres un pato? Me recanto puerco Iba a decir este la falla Ya lo bajé de competitivo ayer Ves? Que es eso de competitivo Jodisíbaro? Se valen Si Si El no es que me deje la boca cuando escupo Como rara Si Ok Como verde menta Verde menta? La mia esta roja Si Fuertorriquecuz American people gozman goz Que? Javi Suscrib... La suscricionte es por free brother Te vendes por una suscricion gratis algo que tú harías no yo creo que todos estamos contigo y tu mamá tiene fe de que no lo devolver no 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 lo mate y tu mamá tiene ya van a ser las 12 ¿te tienes que ir? no me tengo que ir pero no me quiero acotar contarte 8-9 98 y 99 y ya me enjuague y el tuyo es 7-1 y pida y pida yo creo que juego 1 o 2 mas y me voy ya porque tan temprano loco no me quiero loco y eso es la semana que viene el escurr no hice steal no ayo lo mate lo mate lo mate lo mate chablo que maldito pase no porque tu lo sigues no me el pase me hizo seguido hey estaba ahí otra vez hay que seguir tirando hay que seguir tirando esa es la clave para yo esto eres loco loco esto esta muy chiquito para mi esta muy chiquito para mi para mi okey los dos están juntos pero el que no sabe no 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 esta variedad no hay lo mate lo mate y ahora cuando yo me sube ese centro yo les voy a hacer una pregunta a quien de ustedes va a bajar el balón yo la bajo si mi persona mueve el balón como un demonio pero rapi me traes al centro papi y ninguno supo que hacer hey es que luego el base pero yo la bajo porque mi persona tiene par de yo lobo no el handle Don queo Don queo cuanto tiene el tuyo lo mismo que el tuyo pero yo se me ore para más al que tu a menos que tu aprendas mejor que yo también esa esa otra opción Jo, esa es la otra opción no podemos fallaal oh queii ok en waaan Will me esta llamando hello ahí está grimbi estamos en vivo y en directo y cuidado con lo que tu estas diciendo ajá que paso que paso que si hay comida yo creo que si yo voy el pollo se acabo y ya voy dale ruben arroz pechuga vamos yo voy bien y habichuela yo no tenia estamina y tu mama tiene fe ahhh diablo los 3 subimos ayuda no 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 ayuda yo no sabia quien no va a ayudar a ver spot dale esa esfera no se que paso en verdad como que es un fake medio rapido diablo en verdad me tengo que dar cuenta que yo muevo muy bien ese bach de balon sigate el medito maldito narcisista claro claro porque no lo estoy haciendo hey pero pero que tu seas ahí afuera lo mate lo mate si me la das lo clavo chécate la que yo se la que yo no anda al diablo no se porque no se subio tan poquito con el pase de ellos voy a bajar voy a bajar fuuu anda al diablo me gustó de salir a ir que? papi yo si te lo clavo de verda va como el mio de 86 de cobres hay que? eso es un pastel estas loco y lo meti salte wow los mate los mate brr brr bomba ruben! ruben! hay quezarle raptor por qué hace es el fake? malito infeliz pombo clav ayuda ayuda que a dynside ¿cómo vamos perder si a dynke Ay, dale. Vamos arriba. Tenimos trabajo. 12 puntos al W-L-O-M-A-Te, Lo-M-A-Te. Si gui a came本 esticado. Estas personas están riendo. Deca fallido. Yo creo que, a ese ite Jesús me vieron ganar de одним, dios, IIB- connecting años en el IVM este tenía grumitos negro raro a nosotros como así como la hicimos no 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 hicimos a huevos no tranquilo yo también estoy igual lo tengo revolcando más barriga que yo no sé quién se le ocurre meterse una y si a las 12 de la noche a mí para los otros de los 20 de uno no estoy tomando cuca cero papá que luego te dejaba ahora me voy a hacer lo mismo verdad no casi lo mismo tengo el nombre igual las dos igual quien dijo que le vendieron una que decía cero y ya está le cambiaron el plástico aún y ya yo a el tan 21 con ese personaje y bien malo con los yo pensaba que el 85 de una noche gente este tipo todavía en tu que ya estaba muerto hasta que lo mencione lo coye se se fue tú crees que se haya picado y porque el dijo buenas noches y ahora no habla no estás muteado lo que estos son los mismos yo no y ya te hablo que no pase ay 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 qué pasó ahí no me ayuda luca step back se salió eso se sale del canasto vamos a salir del canasto así qué un segundo y en nada algo no puedo y falle sólo y por el bote salto un punto un punto el momento ¡Ey, coge eso! Lo maté, lo maté, esto va a ser la última Como que la última, ve Si, primo, es que... Ya este tipo es imposible al tapón, loco ¿Cuánto mide? No se había hecho por él Se va a salir yo con mi centro Mira que mi centro mide 7-1 Con mi centro Y lo bueno de mi centro es que te tiras, papá Ten 80 de trico Ahí sí, yo, chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico No sé Que le gusta que le coman el velo ¿Qué es eso? Lobo, Lobo, ayúdame, Lobo, no brinques No, no está bien ¿Qué hablo? 18-6, ¿cómo? Por lo que todos te han hecho La bala le tiran ahí abajo ¿Pero por qué tú no tiras caballo? ¡Ay! ¡Vamos! ¿Y por qué tú tiras desde allá abajo, caballo? ¡Ay, Dios! ¿Estás hablando yo a Dios? ¡Ay, Dios! ¿Estás hablando, hermano? Jungle B Este tipo que tú haces ¡Vamos, Benny Benny! En hecho, Benny Benny estaba duro Ese no tira, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Jumpero! ¡No, Benny Benny! ¿Cómo leí ese tipo? Chico, le comió el whole ass ¿Estás hablando, estás hablando? ¡Vamos a hablar para el juego! ¿Vamos allá? ¡� fittedsbol! ¡Vamos allá! y 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